Pues chicos, definitivamente las nuevas sorpresas están llegando y llegaron algunos patitos. Unos patitos a hacer cuac esta temporada, espero que sea el del agrado de toda la gente que les encante y que sea igual que el mango relajado, que tenga más de 400 millones de reproducciones. ¿Cómo ha recibido el público esta rola que ya poquito a poquito se va haciendo tendencia? Bien, la ha recibido muy bien, la verdad es que lo hicimos pues con el motivo de que se divirtieran, que pues ahorita en Semana Santa salga, la gente se divierta escuchando cuac, pero pues les ha gustado y la han bailado. Y está bien pegajosa, todos los niños ya la están bailando, nos están mandando sus videos bailando a los niños, las mamás, la verdad es que está increíble. Ya hasta TikTok tenemos con esta nueva canción. Es una rola que tiene esta estrofa precisamente para que tenga ese ritmo y ese feeling. Claro que sí, como dice mi compañero, está muy pegajosa tanto la rola como el video y el baile, entonces se da para hacer videos. ¿Dónde lo grabaron los muchachos? Lo grabamos en Guadalajara, Jalisco, en una casa con una alberca y en un balneario, ¿en dónde era? En Chimalhuacán, creo que es, la verdad que está increíble también ese balneario, nos divertimos muchísimo y ya, ahí guarda. ¿Tiene toda la coreografía, Adán? Pues entre todos la montamos, entre todos estuvimos montando la coreografía para que saliera como salió. Sin embargo, están trabajando como agrupación, pero también por separado, me parece que te tocó hacer pruebas para Guerreros 2021. Sí, así es, pues me tocó ahora sí que hacer las pruebas y pues ya nada más esperar los resultados y si se interesaron en mí, pues en tener el llamado en mis redes sociales para las grabaciones y para el programa ya, entonces en mi parecer me fue muy bien, gracias a Dios. ¿Qué significa para ustedes que como hermanos pues vengan estas oportunidades? No hombre, que es una gran oportunidad que debe de aprovechar y ahí vamos a estar en las gradas apoyándolo con los pompones y todo, ahí vamos a estar echándole porras. Y además porque son cosas extremas, ¿no? Sí, no, pues la verdad es que a mí desde chiquito me han gustado, la verdad que programas así. Quieto, Nero. ¿Qué pasó? Me han gustado, siempre me han gustado los reality, así que tienes que cruzar obstáculos donde siempre te tienes que superar a ti mismo, entonces la verdad es que pues que sean extremos me encanta y hace que me fascine más. Además tú acabas de participar en un concurso, ¿cómo te fue un poquito? Veíamos que postabas unas fotografías y del gran trabajo que pues que hiciste para llegar a ese nivel. Claro, claro, pues es un, pues es trabajo muy duro que implica pues la dieta, el ejercicio, todo el tiempo estar muy disciplinado y desgraciadamente no me fue tan bien, pero pues seguimos trabajando porque en un mes más vamos a competir de nuevo, así que pues ojalá que me vaya bien. De pura torta ahogada. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, de pura torta ahogada. Y es que no, no es desgraciadamente, porque aquí todo se gana, porque pues obviamente es disciplina y eso te va a hacer, exactamente, mira aquí la voz de la experiencia. Ganaste experiencia y yo creo que a la siguiente va a ser el tuyo. Nos va a ir mejor. Oye muchachos, y además ese dan es tremendo, ya habían circulado por ahí unos videos en internet donde pues tenía el compañero a un lado y ya se andaba dando felicidad. ¿Qué va a mi dan? Pues, híjole, fue un video que salió de repente, pero pues próximamente van a estar viendo más cosas. ¡Caca! Eso no sabía, pero felicidad muchachos. No te vaya a tocar uno, eh, porque si te duermes. No, ahí me avisan, ahí me avisan para correr, pero no, está bien, cada quien sus rollos, ¿no? Oye y agradecer del sencillo de Quack, porque no lo mencionamos, agradecerle a nuestro amigo Izbo y a Martín Ortega por crear esta canción que fue mezclada en Estados Unidos y que quedó increíble. A mí me gustó muchísimo cómo está el ritmo y aparte está muy pegajosa, está muy repetitiva y muy bailable. Pues enhorabuena y pues un poquito de los pasos para que la gente aprenda a bailar el Quack, muchachos. Está bien sencillo, el Colita. Colita, 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 Quack, Quack, Quack. Pero pues decirle a toda la gente que mejor esté pendiente de Televisa porque vamos a estar ahí saliendo en los programas con nuestro nuevo sencillo para que vea la coreografía y se la aprenda. Perfecto chicos, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Adiós, amigos.